hola amigos de cocina casera hoy vamos a preparar un pisto de verduras con nuestra cooking chef vamos con ello necesitaremos dos calabacines un pimiento rojo una cebolla medio vaso de aceite de oliva una pizca de sal una cucharada de azúcar una pizca de pimienta 50 mililitros de vino blanco tres tomates y cuatro huevos lo primero que haremos será cortar el calabacín con nuestro procesador de alimentos haremos lo mismo con el pimiento a continuación cambiaremos el disco de juliana por la cuchilla y trituramos el tomate añadimos al vaso de la cuchilla el aceite de oliva la cebolla que previamente hemos cortado muy fino y colocamos el accesorio batidora flexible cerramos la cooking chef y programamos tres minutos a 130 grados y velocidad 3 caliente transcurrido este tiempo abrimos y añadimos el pimiento programamos cuatro minutos a 130 grados centígrados y velocidad 3 caliente una vez finalizado este tiempo añadimos el calabacín una vez finalizado este tiempo añadimos el calabacín en la misma velocidad transcurrido los tres minutos añadimos el tomate triturado una pizca de sal la cucharada de azúcar una pizca de pimienta blanca cerramos cerramos y ahora programaremos 10 minutos a 130 grados en velocidad 3 y ahora programaremos 10 minutos a 130 grados en velocidad 3 mira que bien está quedando si un paciente cuando un paciente una vez han pasado los 7 minutos retiramos la batidora flexible y si estuvierais aquí oleríais nos ha quedado una pinta estupendo ahora solo nos queda freír un huevo frito mojar pan y a la boca ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal! ¡Que aproveche! ¡Suscríbete al canal!